Buenos días, mirad qué vistas para empezar el día. Esta es mi habitación, ya os la enseñaré al detenimiento otro día. Y esta sería, pues, la skin de hoy. Pantaloncito de BOR, adidas, y esta camiseta sí que es la del año pasado, pero es que no quiero utilizar todavía las nuevas de BOR hasta que empiece la carrera. La verdad... Estoy con esta clase. La verdad que no me queda... No se la suele poner porque se despeinó. Ojo, eh. Con este pedazo... A mí no me queda nunca nada mal, eh. No, no, la verdad que todo te queda bien tanto. Ahí, BOR, muy bien, eh. No me la pongo porque con este pelo... No hace falta, no hace falta. Hay que lucirla, hay que lucirla. Y di la verdad. Tú no vienes al entrenamiento, ¿no? No, porque ya veis cuatro en el coche. Nosotros vamos a ir a la lavandería. Hasta tú y yo, hasta que hemos encontrado en el pueblo, hasta el sábado que viene el autobús, una hora, pues a hacer una... un regalo. ¿Y a la piscina vas a ir? No tengo tiempo, Pablo. Ya lo siento. Vamos aquí a trabajar, eh. Ya, ya, ya. No me grabes a mí, hombre. Chicos, ahí estoy con Xenén. Hola, buenos días. Hola. Vamos al entrenamiento ahora, ¿no? Sí, vamos todos. Y Ariz también. También. Y Pablo, tú y yo. Cuatro. Cuatro, los cuatro mosqueteros. ¿Pararemos a tomar un café o algo? Ni lo dudes. Vamos. ¿Un café con la mía? ¿A qué parar? Si no, no voy, eh. En el videoblog de hoy, pues vais a ver eso. Primer entrenamiento que hacemos aquí con los chicos. Ellos estuvieron ya ayer rodando un poco, soltando las piernas una horita. Y a la tarde más sorpresitas, que no os voy a contar todavía para que te quedes hasta el final. Puedes ir suscribiéndote ya que estás ahí. Estoy yendo a la suite de Xenén. ¿Queréis que os enseñe el hotel en detenimiento los próximos días? Porque merece mucho la pena. Muy importante, antes de salir al entreno, tenéis que valorar del 1 al 10 la barba de Fernando. Próximamente nuevos cambios. Esto es precarrera. En carrera veréis nuevos cambios. Ya lo he dicho. Del 1 al 10, eh. Dejad en comentarios. Ya tenemos a Vini con nosotros. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que se incorporó a la noche. Y Sammy, concentrado. Bueno, vamos a seguir ahora al entreno. Dos horitas que van a hacer y voy a aprovechar para que los chicos cojan mi móvil y hagan contenido para las redes del equipo. Sobre todo para Stories en Instagram y TikTok, que le tenemos que dar bastante cañita. Vini. ¿Yo? Sí. Tenemos deberes. ¿Qué pasó? Ah, lo pongo en 0,5, ¿vale? Vale. Coges el móvil. Buenos días, ya estoy aquí con el equipo. Claro, tío, lo típico, ya sabes. Muy sencillo. Vamos a salir ahora a rodar un par de horitas por aquí, por la zona en la que estamos. Sí. ¿Un par de horas? ¿O cuánto vas a hacer tú? Yo, cuatro y media, pero bueno. Bueno, él va a hacer cuatro horas y media, pero bueno, cada uno hace lo que quiera aquí. Vale, ¿puedes empezar? Tú... Ahí con los tíos, ¿no? Sí, 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 ahí. Tú sabes cómo va esto. Yo. Me gusta, me gusta. Esto es clave para la generación de contenido, que la gente se implique. Y Vini... Bueno, casi todos los que están aquí se implican un montón siempre. Venga, buenos días a todos. Pues nada, hoy toca a mí hablar lo que vamos a hacer, pues nos está con un par de horitas hacia Sogamoso, llano a 2.600 metros aproximadamente. Estamos todos acá, mira. Ahí está grabando. Mira, el bala, Sogamoso. Ahí está, todos preparados. Ya quitando todo lo que hacen. La remena que la tengo hermoso. Sí, sí, sí. Si soy juvenil me han dicho. ¿Por qué? Tú eres juvenil. ¿Qué te pregunto? El hombre que quiere sacar una foto conmigo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hombre. A ver, te conservas bien. Joven promesa. Eso es. Eterna, eterna promesa. Eterna promesa, Sammy. Este va a ser tu año. Nosotros nada. ¿Tienes la moneda de la suerte todavía? Es verdad, tengo una moneda de 500 pesos colombianos. Oye, si alguien colecciona monedas, que hay un montón y le falta la de 500 pesos colombianos, ¿eh? Se la da, pues. Que te comente. No, pero es la de la suerte, Sammy. Eso no se puede dar. Hay mucha gente que colecciona monedas. Sí, pero eso no se puede dar. Esa es tuya. Yo coleccionaba monedas también. ¿Y qué pasó? Tuviste que cambiar la hucha un día y... Hostia, luego me di cuenta que tenía ahí un montón de dinero. Bueno, como veis, estamos en el hotel también con el equipo Astana. Ahí está Cavendish. ¿Qué alto vas en este? Vamos con un Marqués, aquí. ¿Esto qué era? ¿Etapa 1, Pablo? Sí. Estamos reconociendo la etapa 1. Paipa, Duitama. Ahí va los chavales. Gaviria, Gaviria es colombiano, él sabrá. Pregúntale. Ahora hablaremos con el policía. Este hombre será el que nos escolte la mayoría de los días. Aunque veréis que estamos como reyes aquí, la verdad. A ver si, Pablo. Siempre. Bien, esas gafas. ¿Cómo te reías ahí en la piscina, cabrón? Lo tuve que cortar y todo. Aquí llevo horas kilómetros, ¿eh? Aquí llevo horas kilómetros. Rápido. Hay densidad del aire, ¿eh? Va más rápido. Vamos al centro de Duitama, que hay un café en la plaza bien guapo. Y son policía detrás del policía. Bueno, él lo sabe, ¿no? Ya sabe. Vamos a hacer una paradita técnica por aquí a tomar un café. Pablo se mueve por aquí, que da gusto. Conoce todo al detalle. Sin datos. Y sin datos. Le seguimos a usted. Le seguimos. Hemos parado aquí en mitad de entrenamiento. La ciclería para mí, la ciclería para ellos. No quiero pronunciarlo mal. Están aquí los chicos pues tomando un café. Y además de eso, de poder tomar el café, es tienda y tallera. Como veis, bastante completo. Ahí está Taco supervisando todo como siempre. Está pensando en negocios futuros que acabará montando. Coger ideas, pim, pam. Mirad, está guay porque tienen los óculos puestos con bidones. Vamos a ver algo en el baño que me han recomendado. Con el manillar y todo, la llanta. ¿Sabes tú que Chente tiene una foto como esta? Sí, te lo juro. Chente tiene una foto así. Temperatura ideal, os diría. Para daros un poco de contexto. Este de aquí es uno de los coches que nos cede la organización, que es en el que estamos yendo Pablo, Taco, Senen y yo. Y este segundo coche de aquí es en el que va Alfredo, que pasará todos estos días con nosotros, forma parte del grupo de seguridad de Telefónica y estará con nosotros acompañándonos todos estos días. ¿Todo bien? Todo bien, sin problema. Ha costado llegar hasta aquí para tomar el café. Sí, mucho tráfico, pero bien, bien. Pablo. Me han dicho que vas a ser el encargado de la SIM esta internacional. Estaba bien, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Antes de ayer fue eso, ¿no? Sí, idea. ¿Qué más? El mundo, la Cagui y un coche de tren. ¿Y la actual? ¿La otra conocías? La actual es esta. Ahí se queda. No está mal. No está mal. Hay que buscar la bandera otra vez. Hay que ir a por ella, ¿no? Hay que ir a por ella. ¿Cuándo es? En finales de junio. Buenos días. Finales de junio, a ver, a ver. Buen cafecito que estamos tomando aquí. Está rico, ¿eh? Es que Patunja no es tan llano, pero tampoco es montaña, ¿sabes? Sube, baja, ahí, tranquilo. La gemela, ahí me dejé los dientes, tranquilo. Eres como los audios de Instagram, de por uno y medio, para ir más rápido. No, no, este va por dos. Sí, no, habla así de serio, el tío. Habla así de serio. Hay que ser rápido. Cuando te manda un mensaje Eusebio, te lo pones por dos y medio, porque no hay por dos y medio. Eso es un mensaje de cinco minutos. Eusebio, Eusebio, te queremos. Qué broma. Gente tranquila. Jason. ¿Qué hay? ¿Nos vas a acompañar todos los días o solo hoy? Todos los días. Todos los días va a ser nuestro hombre de confianza, Jason. Es que ayer nos preguntaba, yo subo un vídeo a YouTube todos los días en el que enseño un poco el día del equipo, mi día y demás. Y cuando dije que teníamos como escolta o gente como tú, otros policías que nos estaban escoltando desde el aeropuerto, decían, pero joder, que Colombia no es tan como para ir con tanta seguridad y tal. Hay que prevenir o... Prever es un accidente. De por si acaso, ¿no? De por si acaso. También está ayudando mucho a los corredores, como vamos con tráfico abierto, pues para los coches. Avisarles de cuándo pueden adelantar, de cuándo no. Nos ha traído a esta cafetería tan buena a disfrutar de un buen café. Y bueno, vas a estar todos los días con nosotros, ¿no? Sí, todos los días. Pues ya sabéis, aquí estamos con Jason, disfrutando de todos estos días por aquí. De Gaviria, Fernando. Fernando, es un máquina, ¿eh? Oye, ¿qué opinas del...? ¿Se cambió ayer la barba? Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Del 1 al 10 qué le pondrías así? No le decimos nada, dímelo a mí solo. ¿Del 1 al 10? No, como un 5. Un 5, ¿no? O sea, luce mejor de otra forma. Luce la barba. Vale, vale. Bueno. Dice que va a cambiar la barba de aquí a que empiece la carrera. Veremos cómo avanza esto. Bueno, Jason, seguimos, ¿eh? Gracias, amigo. Igualmente, gracias. Esta es la moto de Jason, que si os fijáis es más o menos el mismo verde que utilizo yo en el canal. O sea, que no está nada malo. ¿Aquí le llaman tinto al cafeturo? ¿Tinto o qué? A tinto, que a lo mejor no sabíais. Los de Colombia, por supuesto que sí, pero los que venimos al final de España o de Europa, tinto. Estos cafés son... Tinto de verano. Tinto de verano, sí, que es vino, básicamente. Con limón. Pero bueno. ¿Qué tal Fernando cómo bebida? ¿Cómo que con limón? El tinto de verano. La boyacense, esta de acá. La ruana, la ruana boyacense. ¡Checho! ¡Checho! ¡Vámonos! Alejandro, tienes que ir así. ¿Quién me ha visto con frío? Vamos a darle un correo que se nos ponga. Vamos a tener comida del taller, ¿no? Bueno, habrá que arrancar. ¿Ya te quitaste la manta, Bala? ¡Checho, tranquilo! Gracias, gracias por venir. A ver por dónde vais tú. Chavales, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Seguirles? Ahora estoy alante con Taconino. Pablo se ha ido en el otro coche. Majo, Jason, ahí lo tenéis. Al tío que nos va a acompañar. ¡Jefe! Pues ahí tenéis a los chavales que van a intentar seguir a los chicos. Todavía no tenemos activadas las tarjetas SIM. Va a ser una odisea llegar al hotel. Pero bueno, vamos a confiar en nuestro instinto y en que el tráfico mejore. Porque el policía, Jason, que va escoltando a los chicos, pues al final van un cacho más adelante que nosotros. Nos meten coches por el medio. Y bueno, se complica la faena. ¿Qué? Mirad, mirad qué pedazo de barretes es. Y por el terreno pasa casi. Bueno, bueno. Brutal. Y lo que hay es muchísimos perros. No lo digo por Taconino, sino porque va por detrás. No tenemos ni idea. Acabamos de preguntar y acaba de ser un fracaso. Vamos a seguir intentándolo. Perdón. Una pregunta. Estamos alojados en el Hotel Estelar de Paipa, pero no tenemos datos móviles. ¿Sabéis decirnos en qué dirección tenemos que ir? Por ahí va bien. ¿Por aquí todo bien? Llega hasta un romboi. Llega hasta un romboi y voltea a la derecha. Romboi y a la derecha. Vale, gracias. Mil gracias, chicos. Romboi y a la derecha. No se nos olvide. ¿Y eso de romboi qué es? Es buena pregunta. Claro, ahora tengo que saber lo que es el romboi. Es rotonda, romboi. ¿Sabéis que en el videoblog me gusta enseñaros todo? Lo bueno, lo malo, cuando la liamos, cuando no. Esta tarde activamos las tarjetas SIM sin falta. Bueno, llegamos como a la primera rotondina. No sabemos si será esto o no lo que buscábamos. Perdón. ¿Parapaipa? ¿Por aquí? Gracias, amigo. Sí, sí. Era rotonda. Se confirma que era rotonda. Era rotonda. Ahora estábamos dirección paipa. Pero, ¿cómo hacíais hace años? Hacía así, preguntando. Preguntando, ¿no? A todo el mundo. Si es que al final eso, hablando se entiende la gente. Mirad, dos perros más. Así, ¿eh? Borja. Además, seguro que en el videoblog de mañana os enseñe el hotel en el que estamos alojados. La verdad que está de lujo. Tenemos ahí al lado un lago bastante grande en el que hay bastantes deportistas olímpicos preparándose para París 2024. Mañana os enseño todo. Mirad los camiones, cómo están aquí. Y ojito que la intuición de Taco al final es buena. Están aquí los chavales justo delante. Buen coche, ¿eh? Parece del GTA. Aquí los tenemos ya. Mirad, siguen los dos chavales que se unieron a la ciudad. Algo que muy pocos deportes se puede hacer al final. Compartir ese deporte que te gusta con auténticos profesionales. Que le hagáis una toma a los pelados. Que le hagáis una toma a los pelados y que le regalé más. ¿Una foto? Una toma, una toma para los muchachos que le pegaron de mi cama. Bueno, vale, trae dos billones. Ahora, trae un par de billones. Es que esto nos va a triturar. Nos piden billones la gente, nos piden billones la gente. Son para los dos chavales que se han unido ahora. ¿Qué pasa? Que tampoco hemos venido sobrados de billones. No podemos andar repartiendo a todo el mundo. Entonces, bueno, les damos ahora porque van ellos dos solos. Pero no podemos hacer esto todos los días, vaya. Porque hay que administrar bien. ¿No? Aquí no tenemos el camión. Claro. Básicamente. Dale el otro para Vinicius. Para Vinicius. Va contigo, ¿no? Vale. Gracias. ¿Lo vemos ahora? Cualquier cosa llamo. Un auténtico fenómeno, Fernando. Tiene un carisma que flipáis. Pero muy buen tío, ¿eh? Muy buen tío. Ahí está. Pa y pa. Vamos a ver si le damos el bidón a alguno a un aficio. No, que nos ha dado Fernando. ¿Qué tal? ¿Molo? ¿Chiere? Mirad, este es el lago que os comentaba y allí tenéis el hotel, que lo veréis mañana. Piragüistas olímpicos, ¿eh? Tomar a ver las chicas. Toma. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Gracias.